Hace unos minutos que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán resolvió favorablemente por unanimidad de sus cinco integrantes el juicio que promoví inconformándome con la interpretación del Código Electoral que me obligaba a separarme del cargo 90 días previos a la elección para poder ser candidato. Esta sentencia comprueba lo que dijimos desde el primer momento. En Michoacán, como en otros estados del país, los partidos políticos siguen haciendo leyes que sólo les benefician a ellos y que se olvidan de lo que realmente beneficia a los ciudadanos. La posibilidad de reelección es un gran avance democrático porque permite al ciudadano evaluar al gobierno y posibilita que los buenos proyectos continúen con el voto de la gente. La regla que los partidos pusieron en el Código es contraria a la idea de la elección consecutiva y sólo sirve para que los políticos de siempre obtengan ventajas indebidas y ganen en lo oscuro lo que les fue negado en las urnas. En días pasados, hemos sido testigos de cómo dirigentes partidistas y legisladores se estaban frotando las manos para nombrar un presidente municipal provisional en Morelia, pensando en sabotear mis aspiraciones legítimas sin importarles que con ello afectaran el funcionamiento del gobierno y la prestación de los servicios públicos a cientos de miles de morelianos. Esta resolución debe ser también un recordatorio para los diputados de los partidos que han legislado por encargo, pensando casi obsesivamente en el proyecto independiente de Morelia. El acuerdo del IEM fue impugnado también por los partidos políticos. Un alcalde por dos partidos políticos, un alcalde y un diputado local. Esta sentencia es histórica y contribuye a una nueva era en nuestra vida pública, una en que los funcionarios de elección son evaluados por los ciudadanos directamente. Hoy quiero fijar mi postura ante estos hechos para evitar confusiones y sobre todo para dar certidumbre a los ciudadanos. Lo primero que deben saber es que no pretendo ser candidato y alcalde al mismo tiempo. Previo al inicio de campaña, me separaré con la autorización del ayuntamiento del honroso cargo de presidente municipal de Morelia para el que fui electo. por un periodo menor a 60 días para dedicarme por entero al proceso electoral durante ese periodo y así garantizar que no se haga uso indebido de recursos públicos y que las acciones del gobierno sigan como hasta ahora, orientadas a dar a los morelianos las mejores condiciones posibles para vivir. Como consecuencia de lo anterior y de conformidad con lo que establece la ley orgánica municipal, será el síndico del ayuntamiento quien fungirá por ministerio de ley como encargado de despacho con plenitud de atribuciones durante esa licencia, con lo cual se garantiza la continuidad y la estabilidad de los programas y acciones de esta administración. Antes de que inicien las campañas, reforzaremos las medidas de control para garantizar que ni un solo peso del gobierno municipal se destine a las campañas políticas. Esas son prácticas de los partidos políticos, no de los ciudadanos independientes que precisamente participamos de la vida pública para combatir la corrupción y terminar con el saqueo que los partidos han hecho al erario desde que tenemos memoria y ahí sí, sin distingo de color ni de ideología. Los partidos piden cancha pareja, equidad en la contienda. Por lo que toca a este ayuntamiento, no habrá una sola acción que afecte indebidamente el proceso electoral. Cuando los dirigentes partidistas hablan de cancha pareja y equidad, quisiera que fuera porque van a renunciar a los cientos de millones de pesos de financiamiento público que reciben de nuestros impuestos y a los miles de anuncios que saturan el radio y la televisión y porque van a reforzar o a reformar las leyes para terminar con la partidocracia. Pero ya sé que no es así. Sus palabras son falsas y huecas y sólo las mueve el hambre de poder. Hoy refrendo también con los morelianos mi compromiso y en los días que faltan para el inicio de las campañas, continuaré trabajando como lo he hecho cada día desde el primero de septiembre del 2015, con toda mi capacidad y con toda mi voluntad para hacer de Morelia una ciudad de todos, para que Morelia sea la mejor ciudad para vivir, segura y próspera, con servicios de calidad y con oportunidades para todos. Tenemos mucho trabajo que hacer y vamos a dedicar cada minuto de nuestro tiempo para cumplir con la tarea que se nos ha encomendado, que nos ha encomendado la ciudadanía. Y cada hora, gracias al respaldo de los miles de morelianos que me dieron su firma libremente y seré nuevamente candidato a la presidencia municipal de Morelia. Gracias.